Estamos en resistencia porque queremos seguir viviendo en nuestros territorios. Estamos en resistencia porque queremos seguir hablando nuestro idioma. Estamos en resistencia porque amamos lo que somos y somos muy orgullosos de ser indígenas. Este gobierno anterior vendió anticipadamente el petróleo y la minería, el agua, todos los recursos de la Amazonía. El planteamiento de los pueblos originarios de Ecuador es un planteamiento para preservar la vida. Aquí estoy porque nos indignamos como pueblo, como nacionalidad indígena de la Amazonía Ecuadoriana. Primero por el paquetazo que lanzó el gobierno de Lenín Moreno. El último decreto presidencial afecta a los pueblos indígenas y también es un efecto dominó. Al momento de eliminar el subsidio al gas y a la gasolina se encarece automáticamente el costo de la vida. ¿Por qué? Porque se afecta directamente al transporte. Usamos el transporte como fuente de vida para movilizar nuestros productos, para movilizar a nuestros hijos. Este gobierno ha engañado a nuestro pueblo amazónico porque él dijo que no iba a explotar ni minería ni petróleo. Este gobierno ha trabajado solo para los ricos. Por eso nosotros no tenemos como presidente a Lenín Moreno. Él ya no es presidente, no es presidente de nosotros. Nos gustaría que sepan que el Ecuador, siendo uno de los países con mayor población indígena en Sudamérica, es uno de los países que todavía no ha logrado construir el Estado plurinacional e intercultural. Y que el Ecuador es un país que todavía tiene problemas de racismo, de discriminación. Nosotros no venimos a pedir privilegios, absolutamente nada. Nosotros venimos a pedir un derecho constituido porque somos naciones ancestrales. No nos pueden tratar de esa manera como decir indios vagos, indios áganos, que no lo somos. Somos pueblos con dignidad, con la moral y ética muy en alto. Juventud, estudiantes, trabajadores, empresarios, campesinos, pueblos y nacionalidades, a levantar, a votar a este presidente inepto que trabaja para Fondo Monetario Internacional. Y último, no apoyar a Rafael Correa. El pueblo indígena es un pueblo de paz. Entonces, por lo tanto, exigimos al gobierno nacional que inmediatamente derogue las medidas de eliminación de los subsidios a los combustibles para que esto todo quede en paz.